¡Suscríbete al canal! Tu amor me dejó tildado, sus flores no se secaron, voló a los incantilados del patio de atrás. Ese que solías visitar, el rota me dejó tirado, buscó huellas en el pasado. Y otra vez apareciste vos, en la letra de esta canción. ¡Qué bien! Ya saliste de gira con tu sonrisa, te fuiste de prepa a descubrir el mundo. Y ya ves, lo propusiste, quisiste, pudiste volver de su show. ¡Suscríbete al canal! Salí a buscarte, con la esperanza de encontrarte en la ciudad. Pero cayó la lluviana y me tuve que resignar en los pasillos de una catedral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!